Pero no dejo de pensar que quizá, tan solo quizá, hayamos olvidado algo. Y ahora te daré tu medalla de vencido por Chester, ¡Ataja Coyote! ¿Qué ha pasado con los especiales de Brasil, de Londres, o sea, el original, el que se suponía que iba a tener a este personaje, con el de África, con el de Los Ángeles... Espera, ¿sabías que iba a haber un especial en Los Ángeles? Posiblemente no, pero por eso mismo es que decidí hacer este video. Vamos a resolver la pregunta, ¿qué pasó con los especiales de Miraculous World en Brasil, en Los Ángeles, en África? Y todos los que, según, se iban a estrenar, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿De qué iban a tratar? ¿Van a estrenarse todavía o ya no después del estreno del especial de Londres? Esta es una de las grandes dudas que la gente tiene, así que vamos a empezar con este video. ¿Qué pasó con el especial de Brasil? Y decido empezar con este especial porque es, yo creo, el más popular y el más conocido porque desde hace muchos años, y eso que ya estamos entrando al 2025, y cada vez nos sentimos más viejos, pero desde hace más de 5 años, particularmente desde el 2019, se mencionó que un especial en Brasil iba a salir. Especial que, en particular, iba a ser en la ciudad de Rio de Janeiro. Y en ese momento, todo el mundo perdió la cabeza, ya que prácticamente no se había estrenado ni siquiera, ni siquiera el especial de Nueva York. Así que imagínate qué tan viejo está este especial. Hace un año, particularmente, de hecho, salió precisamente el título de este especial, poniéndolo como Miraculous World, Río Lady Blue Adventure. O sea, Río de Janeiro, la aventura de Lady Blue. Así se iba a llamar la heroína. Y la sinopsis de este especial decía lo siguiente. Durante las vacaciones de invierno, Marinette afortunadamente gana un viaje a un campamento de arte en Brasil. Adrien, por otro lado, decide usar su tiempo libre para pensar en qué es lo que quiere hacer de su vida después de graduarse de la preparatoria. Sin embargo, su paz no va a durar mucho cuando Shadow Moth implementa su siguiente plan. Cat Noir no puede actuar solo y Ladybug no puede transformarse, puesto que teme revelar su identidad secreta. ¿Serán capaces los héroes de salvar una vez más el día? Obviamente por la sinopsis te das cuenta ya de inmediato que estamos remontándonos a las épocas de Shadow Moth. Es una locura porque Shadow Moth es el protagonista, o mejor dicho, el antagonista de la temporada número 4. Es decir, parece que este especial se iba a situar en la temporada número 4. Y tiene sentido porque en el 2020 Thomas Astruc mencionó que durante estas vacaciones, que de hecho yo creo que para mucha gente fueron unas vacaciones muy raras porque fueron marcadas por la pandemia de COVID, pero durante estas vacaciones de invierno del 2020, entrados en 2021, Astruc iba, o fue mejor dicho, a Río de Janeiro, a Brasil, para hacer una historia de Ladybug que fuera acorde a este país y a esta ciudad. ¿Y luego? ¿Dónde está? Pues esto fue el resultado que luego ya no salió jamás. Evidentemente aquí lo que habría que decir es que seguramente el especial se quedó tan desactualizado por, bueno, supongo que errores en hacerlo, en general, en la producción, en hacer todo lo que conlleva hacer un especial, y al final decidieron no sacarlo porque no tenemos ninguna fecha prevista para este especial. Lo que pasó entonces, yo creo que sí que se tenía bien estructurada la idea de este especial, de qué iba a tratar, todo esto que, bueno, conlleva lo que es un especial. Seguramente se escribió la historia, como bien acabamos de leer la sinopsis, pues esto indica que ya había una historia. Ya teníamos a la heroína, que seguramente iba a cambiar, pero que en principio era esta. Y luego, conforme fue pasando el tiempo, como dije, seguramente el especial se fue quedando muy desactualizado al ritmo que iba avanzando la serie. Y es que, si recordamos, la temporada número 4 tuvo bastantes espacios libres, pero prácticamente duró un año en emisión. Y como toda temporada que dura un año en emisión, es muy difícil que entre temporada, o sea, a mitad de la temporada, saquen un especial. Por ejemplo, el de Shanghai salió antes de la temporada 4, y el de Nueva York mucho antes. Ahora, por ejemplo, este de Londres sale antes de la sexta, o el del multiverso salió antes de la sexta. Así que, de algún modo u otro, como que las fechas no concordaban. Y luego, para cuando se finalizó la temporada número 4, si tú estuviste dentro del fandom, o ya eras muy fan de la serie y estuviste al pendiente, sabrás que entre el final de la temporada 4 y el inicio de la temporada 5, pasaron aproximadamente solo dos meses. O sea, ni siquiera pasó tanto tiempo. Y en dos meses no iban a estrenar un especial, ni a reprogramar todo. Entonces, yo creo que el especial sufrió precisamente porque no pudo contemplar las fechas de estreno de las temporadas 4 y 5, y avanzaron a un ritmo tan rápido, que al final se fue quedando obsoleto la historia de este especial. Y por lo tanto, ¿qué sentido tendría estrenarlo ahora? Por ejemplo, incluso, aunque en lugar del especial de Londres tuviéramos el de Brasil, hubiera sido muy extraño regresar a las épocas de Shadow Moth. Está obsoleto. Creo que a la gente, y yo creo que así lo vieron Zack y todos los demás, no le interesaría tanto volver a esa época donde ya está muy alejada de lo que estamos viendo hoy en día en la serie. Así que, creo que hay dos opciones con este especial. Eso fue lo que pasó, pero lo que viene ahora es que se cancele y ya definitivamente nunca lo vayamos a tener, o que se actualice la historia con base en lo que ya se tenía escrito. Pero ahora adaptándola a los nuevos eventos de la temporada 6. Por ejemplo, que la verdad, el secreto de Marinette, que Ceres es la nueva Hawk Moth. Todo esto que, bueno, ahora es nuevo y que ver a Shadow Moth, yo creo que no le alegraría a mucha gente, sinceramente. A menos que el especial fuera muy bueno, pero es que si no aporta nada, yo creo que tampoco tendría mucho sentido. Aunque bueno, la verdad es que la sinopsis se veía bastante bien. El siguiente especial del cual me gustaría hablar y que también quedó como en un punto que nunca entendí es el especial de Los Ángeles. Este especial, este episodio, en teoría fue revelado desde hace dos años, en 2022. Así que su longevidad no es tanta como la de Brasil. Pero este especial, básicamente, tuvo varios cambios. El primero es que se iba a llamar simplemente One Night Mission, misión de una noche, el cual básicamente iba a traer de regreso en un crossover curioso y bastante cool a mi parecer. Sí me llamaba mucho la atención a Lady Dragon con los héroes de Nueva York. Y fue en 2023, o sea, hace un año, básicamente, donde este especial tuvo otro cambio. Y pudimos ver a través de una tabla de contenido de SAG que ahora se llamaría Miraculous World Los Ángeles One Night Mission. O sea, que este especial iba a llevarse a cabo en la ciudad de Los Ángeles. Y precisamente su sinopsis, de hecho, era la que iba a conectar el final de la temporada 5 con el inicio de la sexta. Ya que su sinopsis decía lo siguiente. Cuando el caos causado por el último ataque de Monarch llega a la élite de los United Heroes, o sea, los héroes de Nueva York. Ladybug y Cat Noir deben enfrentarse a villanos alrededor del mundo. Mientras Lady Dragon e Eagle vienen a la ayuda para pelear contra un ejército de tecno camaradas. Marinette está buscando el metal de los magos para reparar los Miraculous que ha recuperado. ¿Serán nuestros héroes capaces de traer orden a este mundo de caos y poder iniciar una nueva era? Como bien acabamos de escuchar en la sinopsis, este especial era el puente entre la temporada número 5 y la 6. Y luego esto cambió rotundamente ahora con el especial de Londres. Que a ver, no tengo queja ninguna la verdad, pero pues como que de Londres no tuvo mucho. Así que hubiera estado más cool el resolver este misterio de cómo es que Marinette reparaba los Miraculous. Y los pasaba de los anillos Alliance a su forma normal o a su forma original, mejor dicho. Y además íbamos a ir a otro país, iba a haber un crossover entre los héroes de los anteriores especiales. Tenía relación con el final de la temporada 5. Y Marinette pues iba a buscar un metal que aparentemente solo se encontraba en los Estados Unidos. En lugar de donde ya vimos que también viene otra caja de Miraculous y aparentemente hay otra orden que vive ahí. La norteamericana, la de este guardián que aparece al final del especial de Nueva York. Así que creo que ahora que estoy leyendo la sinopsis nuevamente, como dije, no es por echarle hate al de Londres. Ni mucho menos porque es un especial que me encantó y como capítulo funciona como un preludio bastante cool de la temporada 6. Y para mí es uno de los capítulos más serios e interesantes. Pero viendo la sinopsis de este de Los Ángeles, pues como que este se siente más Miraculous World, ¿no? Como que se acopla más a lo que se supone que iba a ser los especiales de la serie. Y ahora, bueno, tenemos el de Londres, pero me quedo con muchas ganas de ver este. Creo que este hubiera estado mejor, sinceramente. A ver, si bien entendemos que el de Londres era interesante o es interesante para entender las motivaciones de los personajes en lo que viene en la serie. Sí que es un hecho que también el especial tuvo mucho reciclaje. O sea, había escenas que a lo mejor podían quedar más en un flashback de un capítulo o de un especial de la temporada 6. Que a lo mejor era un especial por completo que ya, pues implícitamente, el final de la temporada 5 daba a entender qué había pasado, ¿no? Entonces, no sé, a veces lo siento así, después de leer esta sinopsis me quedo un poquito más con el de Los Ángeles. Y yo creo que esto hubiera sido un preludio igual de cool para la temporada 6. Ya que igualmente seguro podríamos haber visto a Lila actuando como Hawk Moth. Y ya también con eso igual nos hubieran dicho, mira, esta chica es peligrosa y está loquita. Así que, bueno, ahora que lo pienso, no sé por qué tomaron esta decisión. A ver, yo no soy nadie para decir qué decisiones toma Astruc con su serie, ni mucho menos. Él decidirá qué es lo mejor, pues él es el creador. Pero como que lo vi un poco medio forzado el título de Londres. Como que esto, como dije, se puede resumir todavía más. Y hubo ciertos pasajes que al final, pues, pudieron quedar como flashback en algún capítulo especial, como dije, de la temporada 6. Ahora, ¿qué va a pasar con este especial de Los Ángeles? La verdad, me gustaría ser muy optimista con este tema, pero dudo mucho que lo vayan a sacar. Creo que ya lo cancelaron. Creo que por algún motivo otro sag se niega a retomar conceptos antiguos como Lady Dragon o los héroes de Nueva York. Ya que por ahí también lleva mucho tiempo Astruc mencionando que está peleando por una serie de los héroes de Nueva York y unas historias que puedan incluirlos. Y parece ser que esta lucha lleva más años de los que creemos. Con esto quiero decir que parece que a Zack o a las televisoras quizá no les atrae mucho la idea de retomar a estos héroes dentro de un especial único, quiero decir. Así que yo creo que el especial de Los Ángeles me gustaría decir que lo vamos a ver porque tiene este misterio de cómo Marinette recuperó los Miraculous a su estado original. El metal, el metal que también pues expande un poco la historia y el lore de los Miraculous. Y supongo que también habría apariciones del monje de los Miraculous de la caja norteamericana. Pero ya sabemos que no va a pasar, ¿verdad? Me gustaría decir que sí, pero yo creo que el destino de este especial ya está sepultado, sinceramente. Lo digo también porque no se ven planes para sacar este especial ya que se ha confirmado que el siguiente es el de Tokio. Que ojo, no tengo ninguna queja, me encanta Japón, así que será un deleite verlo. Pero además de eso, pues no hay otra pista que nos guíe hacia este especial. Y tampoco tenemos mucho más. Es decir, como que si este especial no sale al menos al final de la temporada 6, antes de la séptima, también le pasará como el de Brasil. Se va a quedar completamente obsoleto, así que me imagino que ya no va a estar, supongo. Yo creo que ya. Vamos a despedirnos de él, un gustazo. Ahí está su funeral. El siguiente especial del cual quiero hablar es el de África y el de Londres, pero en su primera versión. El de África y el de Londres, se suponía que se iban a estrenar, imagínense ustedes, hasta el 2026. Y el de Londres, de hecho, antes se llamaba, como dice esta imagen, que de hecho dice placeholder. O sea, que se puede ir cambiando, no necesariamente esto era el título oficial oficial. Pero se llamaba London Super Spies to the Rescue, Super Spies al Rescate. Y el de África se llamaba Dakar Lady Lion y la leyenda de los Siete Baobabs. Bueno, a ver, el de África supongo que todavía podría estar vigente. Pero a mí ya se me hace muy raro que desde el 2020, cuando recién lo anunciaron, literal fue en 2020. El especial, pues parece que ni siquiera ha avanzado. O sea, tenemos sí, claro, el arte conceptual de Lady Lion y bla bla bla. Pero fuera de eso, no tenemos nada más. No sabemos ni siquiera si en algún momento lo sacará. No ha habido actualizaciones ni de Zack, ni de Astruk, ni de nadie. O sea, es que literalmente es un especial desaparecido. Como dije, en su momento salió y estuvo cool haberlo visto y todo bien. Pero, ¿ahora qué? Ahora nada, ahora se quedó ahí y listo. Entonces, a ver, sinceramente poniéndome en el plan pesimista como hemos visto hasta este punto con los especiales. Bueno, la verdad es que yo creo que también ya está cancelado. O al menos para planes, ya en un futuro muy, muy, muy lejano. Incluso para después de la temporada 7. La verdad, no sé. Es que Miraculous es muy raro con las fechas. Pero por ahora, yo diría que no. Por otro lado, el de Londres. Mucha gente tuvo este sentimiento, esta sensación que yo también tuve y expresé en el videoanálisis del de Londres. Donde básicamente dije que se habían quemado la oportunidad de hacer un verdadero especial de Londres. Porque esto de Londres no tuvo nada. Como dije, no es por tirar lejita al especial. Estuvo genial, me encanta y es uno de mis capítulos favoritos. Quiero aclarar eso antes de que alguien diga algo. Pero de Londres no tuvo nada. No tuvimos nada de la cultura londinense, de la cultura británica. No tuvimos tampoco nada con pasajes en la ciudad. Más que la visita de Bac Noir al laboratorio Surugi y ya está. No aprendimos nada de esta ciudad. Entonces, creo que este especial también ya está totalmente sepultado. Quiero decir, no sepultado porque ya se estrenó. Pero creo que la idea y el concepto de un Miraculous World de verdad. Donde nos muestren a este personaje que se llama Miss Rose. Ya no está. O sea, ya, adiós. No creo que lo vuelvan a sacar. No creo que saquen un especial de Londres 2. Porque con especiales que tuvieron un hitazo enorme como el de Nueva York. Ni siquiera hay planes de volverlo a sacar. E imagínense, uno que otra vez iba a tener a una ciudad estadounidense como protagonista. Parece que se sepultó. Así que ahora imagínense con Londres. Quiero decir, no creo que vaya a salir otra vez. No creo que vaya a salir otro especial 2 de Londres. Donde ahora sí exploren todo. Sería ponerme en un plan muy optimista si pensara lo contrario. Así que vamos a asumir que ya adiós con este especial. Y que está totalmente sepulta. Y ya está. Sí, es triste. Pero es que es así. Así pasa con SAG. Bienvenida al mundo de Miraculous. Donde todo se cancela y hay cambios a cada rato. Finalmente el último especial del cual quiero hablar. ¿Qué pasó con él y qué pasará? Pues el de Tokio. Obviamente el de Tokio ya está confirmado. De hecho, curiosamente, a diferencia de los otros especiales que he tratado en los puntos anteriores. El de Tokio, del de Tokio sí que sabemos muchas cosas ya. Sabemos quién va a ser su director. Y sabemos de hecho que este especial, no sé si se tradujo mal o así. Pero parece ser que este especial será en 2D. O sea, va a ser estilo anime. Estilo el PB de Ladybug. Lo cual a mí me va a volar la cabeza cuando se estrene. Y va a ser guau. O sea, va a romper, va a romper récords en cuestión de vistas seguramente. Y va a llamar mucho, mucho la atención. Estoy 10.000% seguro de eso. Si lo ponen como el PB, guau. O sea, vamos a tener el sueño húmedo de la gente que dio el PB de Ladybug hace muchos años. Y lo buscó como una serie de anime. Y dijo, ¿dónde está? Yo quiero ver el anime. Y vio que no existía, que solo existía la serie 3D. Pero ahora va a ser, incluso lo tratan como de OVA. OVA, pues ya saben, para los que les gusta el anime y eso que significa. Así que, en fin, parece ser que va a ser en 2D, con animación tipo anime. Ahora, no sé si esto fue un error de traducción y realmente solo tendrá algunas escenas. O si va a ser todo el especial, pero aparentemente es todo el especial. Lo cual a mí me emociona muchísimo. Vamos a ver cómo se ven todos los personajes en su versión anime. Luka, Tomoe, Kagami, Félix, Adrien, Marinette, Cerise... Bueno, en fin, va a ser una locura por completo. Yo estoy muy emocionado. Parece ser que este especial de Tokio se estrenará hasta el siguiente año. Tras concluirse el estreno de la temporada 6. Suponiendo que la temporada 6 salga en este lapso de tiempo antes de que termine el año. Y que entonces, temporada 6 termina a finales del 2025. Tomando en cuenta que casi que todas las temporadas duran un año en emisión. Por lo tanto, el de Tokio estará llegando a inicios del 2026. Yo me siento viejo cada vez que digo estos años. O sea, no sé en qué momento nos han clavado tantos años así de la nada. Yo siento que desde la época del COVID hasta ahora no ha pasado tanto tiempo. Pero es que ya van a cumplirse 5 años y yo no estoy listo para seguir sumándome años. Ni tampoco para seguir diciendo fechas aquí. Porque siento que la vida se está esfumando. Y bueno, no voy a meterme en dilemas existenciales aquí porque no es el video. Pero bueno, parece ser que estas son las noticias de los especiales. Qué pasó con ellos y qué pasará con ellos en un futuro no muy lejano. Algunos cancelados, otros van a estrenarse. Bueno, en realidad solo el de Tokio. Los demás prácticamente o están cancelados o están pospuestos para una fecha muy muy lejana. O sea, bueno, solo el de África. Porque todos los demás, yo creo que ahora sí hay que darles entierro. Y pues ya está. Para toda la gente que estaba muy curiosa con qué había pasado con tantos especiales. Y tanta info que había salido de SAG a raíz ahora del especial de Miraculous World Londres. ¿Vale? Aquí este video. Espero que te lo haya explicado al 100%. Y sin nada más que decir, muchas gracias a los miembros del canal que están por acá. Si tú también quieres ser miembro, puedes darle acá abajo al botón Join, unirse. Si solo sí están sus posibilidades. Y si no, puedes apoyarme muchísimo yendo a suscribirte aquí arriba. Pero no es importante que todo eso. Viendo este video hasta el final, dale click y ve a verlo hasta el último minuto. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye.